Esta investigación fue aplicada en países como España, Francia, Italia, Rusia, Corea del Sur y Tailandia y la metodología que utilizaron fueron preguntar los hábitos de 5,340 personas de más de 35 años que poseen teléfono celular. El saber cuántas horas se mira una pantalla puede resultar sorprendente. ¿Y te has dado cuenta que cuando se fija la mirada al dispositivo, sobre todo cuando se revisan las redes sociales, el seño suele estar fruncido? Aquí tenemos uno de los problemas. ¿Qué otras consecuencias encontramos en el uso exclusivo del celular para tu belleza? La flacidez en el rostro. Bajar la cabeza para ver el teléfono causa que los músculos del rostro se dirijan hacia abajo, lo cual incrementa las líneas de expresión y también te forma en automático papada. Arrugas. Sobre todo es el gesto de fruncir el seño. Normalmente esto sucede por la concentración y el enfoque visual. Antes que nada, asegúrate no estar forzando la vista y evita ver la pantalla del teléfono en la oscuridad. Radiación. El campo electromagnético que irradia el teléfono trae problemas para la piel y el cerebro. En la manera posible, evita dormir con el teléfono cerca y si puedes, mejor apágalo. Y por último, el estrés, que no está directamente ligado al teléfono celular, pero el estilo de vida que se sigue actualmente de la necesidad de estar pendiente de los acontecimientos de las redes sociales alimenta el estrés. Así que trata de llevarte la vida más con calma y depender menos de tu celular y disfruta más de los momentos.